Esto es lo último de Noticias Caracol. Buenas noches, siete en punto de la noche. Empezamos con lo último. El gobierno intervendrá en las próximas horas a la Fundación Universitaria San Martín. La institución lleva por lo menos cuatro años en crisis por sus cuestionados manejos financieros. La situación ha desembocado en problemas de orden público en algunas de sus 19 sedes en el país. Jenny Navarro tiene más detalles de esta noticia. Jenny, buenas noches. Buenas noches, Jorge. Se trata del decreto 2219 que precisamente faculta al gobierno para que intervenga a las instituciones de educación superior. ¿En qué casos? Cuando se afecte la calidad y la continuidad educativa. También cuando se estén desarrollando o ofreciendo programas sin el registro calificado. Y una cosa que considera importantísimo el ministerio es que cuando no se estén invirtiendo los recursos de acuerdo con la ley. Así que hemos visto durante los últimos días a los estudiantes, 17 mil en 19 sedes de la Fundación Universitaria San Martín protestando de manera pacífica por lo que ellos llaman malos manejos administrativos denunciando que no les pagan a los profesores hace tres meses por lo menos. Interviene mañana con anuncio de la señora ministra Gina Parodi entonces la Universidad Fundación San Martín.